Hola a todos espero que se encuentren muy bien hoy les traigo un vídeo que me han pedido muchísimo y es porque nuestra máquina de coser enreda por debajo así que hoy les voy a contar las razones y cómo solucionarlo súper súper fácil y ahora sí vamos a empezar bueno como pueden ver aparentemente está cosiendo bien por encima pero por debajo nos está haciendo unos nudos unos enredos o nos está cosiendo suelto así que lo primero que vamos a hacer es desenebrar la completamente ahora vamos a proceder a enhebrar y lo más importante es que el pie prensatela no esté abajo sino arriba después de fijarnos que el pie prensatela esté arriba vamos a enhebrar la y antes de enhebrar la aguja bajamos el pie y el hilo debe salir tensionado si el hilo sale suave es decir que algo está mal y debemos solucionar también es muy importante que al enhebrar la pasen el hilo por la palanca guía hilo si después de haber ajustado el tensor y colocarlo en 5 el hilo se desplaza suavemente es decir que todavía hay algo que le está impidiendo tensionar entonces levantamos el pie prensatela nuevamente ahora colocamos el tensor en cero nuevamente y con una agujita un alfiler que ya no utilicen vamos a limpiar el tensor entre los dos discos posiblemente hay un hilito o una motica que nos está impidiendo el ajuste del tensor volvemos a colocar el tensor en 5 para que el hilo salga más tensionado y verificamos que no salga suave sino que salga ya más durito haciéndole buena presión sabemos que está perfectamente tensionada y procedemos a enhebrar la aguja después de haber enhebrado la aguja también tenemos que verificar que el hilo de abajo del carretel en este caso esté pasando bien por el muelle y que el hilo también salga tensionado no salga tan suave sino bien apretado y procedemos a ensayarla y en este caso podemos ver la diferencia como antes cosía y como ahora nos cose el tip es súper sencillo para que todos lo puedan solucionar desde sus casas bueno y eso fue todo por hoy espero que les haya servido este vídeo recuerden que si tienen dudas o preguntas pueden dejarla aquí abajo en los comentarios también pueden hacernos saber sobre qué vídeo les gustaría ver próximamente y si les gustó el vídeo no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal recuerden que como siempre esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes gracias